Hola, vamos a hablar de podcasts y esta vez vamos a hablar de la información visual en el podcast. Y en particular vamos a comparar lo que es el vídeo de YouTube respecto al podcast, ya sea puro o videopodcast. Entonces, soy Blas Pairi y vamos a ver algunos ejemplos. Y en particular en YouTube es importante hablar de la viñeta, que es la imagen que aparece antes de pinchar en el vídeo, ya que esta viñeta es lo que se ve y lo que va a atraer al público a hacer clic. ¿Vale? Entonces está el concepto de clickbait, es decir, de gancho para clics, es decir, algo que va a ser irresistible y tienes que ir a pinchar. Entonces, bueno, es toda una técnica el crear viñetas. A menudo se utilizan expresiones faciales teatreras y letreros que dicen pincha aquí o muérete. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, pues precisamente de viñetas donde la gente está comparando cosas, poniendo cara de duda, de asco o simplemente de sorpresa. Aquí ya vemos toda una serie de expresiones o gritando o con expresiones muy teatreras. Y, por oposición, el puro podcast, aquí, por ejemplo, he cogido una página de iVox, pues es mucho más escueto, es decir, no tiene imágenes, simplemente un letrero con el título del capítulo y a lo mejor una descripción, pero no hay ninguna información gráfica, visual, no hay una viñeta como tal que realmente predomine. Vale, pues vamos a ver ejemplos de podcast y de vídeo, pero vamos a comparar creadores que están en YouTube y que tienen tanto una página de vídeos de YouTube al uso y una página de podcast. Entonces, vamos a empezar por Tyler Stallman. Bueno, está en Canadá, tiene unos 500.000 suscriptores en su página de vídeo. Y, bueno, aquí vemos viñetas, las últimas viñetas que ha creado, donde se presenta, pues en general es un producto, ya que habla, pues o de cámaras o de tecnología audiovisual en general. Entonces, vemos el producto y, pues a lo mejor una mano que está manipulando ese producto y un letrero. Y esta es su página de podcast, siempre en YouTube. Y vemos que la información de, digamos, de lo que es su imagen es bastante más diferente. Aquí tenemos el típico cuadrado, pero esta vez es un dibujo que lo representa, pues, haciendo un podcast. Y es menos llamativo, quizás. Y, sobre todo, cada capítulo tiene, pues, la persona o las personas que presentan, ya que es un vídeo podcast. Y, sobre todo, a nivel de tamaño, de información, es el letrero del título lo que predomina, lo que da la información. Vale, otro creador de YouTube es Tom Buck. Aquí, de nuevo, tenemos las viñetas que tienen mucho color y podemos tener algún letrero como Ridículo o, yo qué sé, Studio Tour, etcétera, que va a hacer que la gente tenga curiosidad de saber qué es lo que predomina. Y vemos que el título del vídeo es mucho más pequeño que, en realidad, que el texto, que la viñeta en sí. Y, por contra, esta es su página de podcast. Tenemos, de nuevo, un logo que está estilizado. Lo representa él, pero de manera muy estilizada. De nuevo, un dibujo. Y, luego, cada capítulo del podcast tiene exactamente el mismo logo, la misma mini viñeta. Porque esto es un puro podcast, es decir, no se ve nada, es puro audio. Y aquí, de nuevo, es el letrero, la información textual del capítulo, lo que nos aporta información y lo que se ve más. Y, finalmente, vamos a ver otro creador, que es Marques Brownlee, que es americano. Y este tiene unos 19 millones de suscriptores y sus vídeos aquí de YouTube, los más recientes, han sido vistos unas 6 millones de veces, etcétera. Entonces, es alguien que tiene mucho seguimiento. Y aquí, sus portadas, bueno, tiene lo típico de presentar el producto con cara de duda, de estar así pensando, esto vale o no vale, etcétera. Pero, digamos, como tiene una reputación más bien de serio, tampoco está haciendo algo muy teatrero. Pero cumple la función de la viñeta, que es la que nos da información sobre de qué estamos hablando y sobre qué es un análisis u otra cosa. Y la viñeta es mucho más importante que el título. Y esto es un video podcast, su video podcast. Aquí el logo es una pura abstracción, puede ser una forma de onda. Y, de nuevo, tenemos mini viñetas donde se representan a los dos locutores o tres locutores, porque es un video podcast. Pero, de nuevo, la información real, para saber si vamos a pinchar o no, viene dada en el letrero, en el título. Entonces, si resumimos podcast versus video de YouTube, podemos ver que, en general, el video de YouTube tiene una imagen más impactante, pero sobre todo informativa. Es decir, la información sobre de qué estamos hablando viene con la viñeta, con el video. Y, por oposición, el podcast tiene sobre todo la información en la parte de título. O sea, es el texto el que nos informa de qué estamos hablando y lo que va a crear la curiosidad o no. Si la gente lee el letrero y dice, bueno, pues este tema no me importa, pues no lo va a pinchar. Sí que en el video podcast puede haber la imagen de quien presenta, pero, de nuevo, a nivel de visibilidad, es el texto lo que importa. Entonces, esto ha sido con esta pequeña comparación. Naturalmente, hay videos de YouTube que son mucho más serios y escuetos en sus viñetas. Y, por ejemplo, aquí, en esta información visual del podcast, ya que esto va a ser más bien un video de YouTube, ya que estoy dando información que es puramente de vídeo, pues debería hacer una portada, a lo mejor, diciendo ¿Cuál es la información visual que hay que poner en un video de YouTube? ¡Ah! No sé, igual utilizo esto como portada, aunque, bueno, mi estilo no es para nada esto. Bueno, pues gracias por vuestra atención.